Hola, nuevamente con ustedes soy Adriana Abril. Hoy me encuentro en la ciudad de Ijique, donde se van a realizar los juegos bolivarianos justo detrás mío, se encuentra en la base donde será ubicado el testimonio que da apertura a esos juegos. Bueno, en el día de hoy vamos a realizar el último detalle que vamos a hacer para Navidad, en esta primera Navidad realmente. Espero que para la próxima Navidad tengamos más recordatorios, más detalles para decorar nuestro árbol, para decorar nuestra casa, para obsequiar. Así que, ¿qué les parece si nos vamos al taller, de acuerdo? ¡Vamos! ¡Tijeras de hilo! Ya estamos aquí entonces en nuestro taller, vamos a realizar hoy este ángel, para decorar entonces, como siempre, nuestra Navidad en el árbol, en una botita, para obsequiar. Está muy guapo, ¿verdad? Sus alas están separadas del vestido. Podemos darle el toque personal, yo solamente les voy a dar una idea, así es de que, manos a la obra. Voy a utilizar nuestro hilo Terlenka o hilo Macramé, recordemos que es un hilo en fibra poliéster, este es calibre 9, veamos más o menos de qué tan grueso es, para que ustedes puedan conseguirlo en su localidad. Veamos qué tan grueso es el hilo, para que tengamos una idea de qué tan grueso puede ser. Vamos a necesitar también un hilo de madeja para bordar, este es el que conseguimos normalmente para bordar punto de cruz, viene en varios filamentos, en varios hilos delgados, lo vamos a utilizar completo, como viene en el madejo. Un poco de cinta también de bordar, de Navidad, para darle el toque al vestido. Un avalorio, en este momento yo tengo una piedra luna, tengo una piedra luna, pero podemos utilizar cualquier avalorio que nos sirva para hacer la cabeza. Tengo también otro tipo de avalorio, a ver si lo vemos allí mejor, otro tipo de avalorio, este es de los que se utilizan como separador para los collares, ese nos puede servir bien. Y vamos a utilizar unos avalorios chiquititos para el vestido, también veamos el calibre más o menos, de cuánto nos puede servir, de acuerdo al hilo. Ahí, más o menos, por un momento. Ahí. Listo. Y nuestras tijeras, nuestro hilo, nuestro encendedor, así es de quemarnos a la obra. Vamos a colocar sobre nuestro hilo guía, en este caso va a ser la parte superior donde vamos a sujetar, es este hilo que está acá, este. Vamos a colocar tres hilos, recordemos que las medidas de los hilos están abajo en la cajita de descripción. Vamos a colocar tres hilos, en este caso vamos a colocar tres hilos blancos con nudo de alondra simple. Los nudos también, la descripción para aquellos que no conocen los nudos es los nudos, está en la descripción para que vayan directamente al link. Teniendo ya nuestros hilos puestos, vamos a hacer un nudo que podamos soltar, esto para poder sostener nuestra labor en nuestra tabla de trabajo. Sobre estos dos hilos que están a los extremos, vamos a ubicar nuestro hilo de bordar dorado, nuevamente con un nudo de alondra. Con un nudo de alondra simple. Vamos a apoyarnos con unos alfileres. Vamos a pasar sobre nuestro hilo blanco, una pequeña mostacilla, una mostacilla muy chiquitita, no se alcanza a precisar. Que se ve en cámara, pero es tornasol, esto para darle pues como un realce a las alas, si gustan pueden colocársela en otro color. De pronto no se aprecia bien por el vídeo, pero ella queda notable. Vamos a apoyarnos aquí, al lado de nuestra silla, para darle un poco de giro en esta parte del ala aquí, para darle un giro ahí, como un bucle. Y sobre la guía blanca, vamos a llevar uno a uno todos nuestros hilos con nudo festón horizontal. Vamos a traer todos nuestros hilos hasta el centro. Hacemos el mismo procedimiento por el lado derecho. Estas son nuestras dos guías, vamos a realizar con los cuatro hilos del medio, con los cuatro hilos que tenemos en el medio, vamos a realizar un nudo plano. Lo llevamos hasta la parte del ala bien firme. Hasta aquí. Y vamos a abrazar aquí. La guía la vamos a abrazar. Ahí. Y con la misma guía nos vamos a devolver. Vamos a retornar. La guía está aquí. Es esta la guía. Abrazamos y nos vamos a retornar. En esta, aquí está aquí, vamos a hacer nuevamente un nudo plano. Con esta guía vamos a traer todos nuestros hilos nuevamente hasta afuera con nudo festón. Y este que está aquí, no lo vamos a tejer, este lo vamos a dejar por fuera. Y este que está aquí, no lo vamos a tejer, este lo vamos a dejar por fuera. Y este lo vamos a tejer, este lo vamos a hacer. otra de nuestras mostacillas y con la misma guía hacemos el mismo procedimiento, nos sostenemos aquí para darle giro y nos vamos a devolver con cada uno de nuestros hilos formando un bucle y vamos a retornar y 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 esta es nuestra guía, vamos a realizar el mismo procedimiento esta que esta aquí no la vamos a utilizar, vamos a hacer el mismo procedimiento acá tenemos nuestras dos guías acá en el centro, son estas dos, vamos a dejar nuevamente al costado de cada ala un hilo que no se va a tejer, lo tenemos ahí, estamos realizando esta primera parte y esta, estamos ubicados aquí, vamos a realizar, estamos aquí, vamos a hacer el resto entonces tomamos nuevamente nuestra guía, saquemos estos cuatro hilos que están acá en el centro para que no nos equivoquemos vamos a trabajar nuestra guía, la vamos a sacar con festón hasta el final, como hicimos en las dos partes anteriores y 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 para el nudo anterior utilizamos 4 hilos por eso he anexado 2 más de tal forma que aquí ya tenemos 4 para un hilo y 4 para el otro lado vamos a utilizar del hilo que hemos incluido acá vamos a apoyarnos con un alfiler de estos 2 hilos y el del lado derecho lo vamos a llevar como guía y vamos a tejer este que está aquí sobre este con nudo festón bien lo colocamos aquí para darle forma al nudo sobre este lo vamos a cambiar como guía y vamos a tejer este que es el segundo hilo que hemos incluido de acá el segundo que hemos anexado se ve de pronto como el hilo es blanco se aprecia un poco confuso por eso les digo que nos dirijamos al link del nudo del amor dormido que lo hice con colores para que quede más sencillo el primero lo vamos a dirigir hacia el centro como guía y sobre el nudo gestón ya tenemos estos 2 vamos a traer el primero que está en la parte superior al lado derecho hacia el centro y sobre el vamos a tejer el otro teniendo nuestras 2 guías al centro las cruzamos entre sí y las tejemos con nudo festón aquí ya tenemos entonces otro nudo del amor dormido este es uno con extensión vamos a trabajar el lado derecho hemos anexado aquí veamos hemos anexado con nudo de alondra apoyémonos aquí con un alfiler vamos a tomar nuestro nuestro primer hilo del que hemos incluido y vamos a tejer este primero de acá estos 4 ya los podemos dejar de un lado para que no se nos confunda visualmente aquí sobre él vamos a tejer un nudo festón tomamos el segundo como guía del mismo que hemos puesto acá con nudo de alondra y vamos a tejer otra vez nudo festón es el mismo nudo solo que como este está colocado por el lado derecho el procedimiento varía un poco pero es el mismo nudo bien tenemos aquí nuestros 4 hilos vamos a tomar el primero hacia el centro soltamos aquí y lo vamos a traer al centro tenemos aquí nuestras 2 guías vamos a cerrar ya tenemos entonces ampliado un poco el vestido vamos a realizar el mismo procedimiento lo voy a hacer nuevamente lento para que podamos ver como se realiza en este punto estamos aquí en el segundo aquí 1 y 2 vamos a apoyarnos un poco más abajo y vamos a anexar nuevamente otro hilo con nudo de alondra simple lo llevamos hasta la parte superior vamos a apoyarnos con otro color para que veamos la diferencia vamos a trabajar con 4 hilos vamos a dejar esto de un lado y tenemos los 4 de acuerdo nuevamente vamos a hacer el mismo procedimiento sobre este primero del hilo que he incluido que es este voy hacia el lado derecho tomo el cuarto hilo nudo festón sobre este mismo hago con el segundo hilo nudo festón tomo el primero lo llevo al centro nuevamente con nudo festón tomo el cuarto al centro con nudo festón los dos que están como guías los cruzo y cierro con nudo festón ya tenemos aquí nuestro nudo del amor dormido vamos a hacer el mismo procedimiento en el centro porque estamos haciendo aumento si notamos arriba teníamos 1 luego 2 con el que lanzamos los dos hilos que lanzamos arriba ahora correspondería a 3 ya tenemos el primero vamos a realizar al centro tomamos 4 hilos los cuatro hilos dos al centro cruzo nudo festón acercamos un poco nudo festón allí tomo el primero nudo festón el tercero como guía tejo el cuarto sobre él sobre este que tengo acá nuevamente tomo los extremos el primero con el segundo hilo el cuarto al centro los dos del centro entre sí hemos tejido entonces nuestro segundo nudo del amor dormido lo dejo de un lado aquí nos han quedado 2 por lo cual quiere decir sobre esta vamos a anexar nuevamente otro hilo lo vamos a llevar hasta la parte alta nos apoyamos ya tenemos nuestros 4 hilos nuestros 4 hilos vamos a trabajar con el primero de los que está anexado inicialmente y tejemos el primero sobre él con nudo festón con nudo festón tomamos el otro y con el mismo hilo que hicimos acá arriba el nudo festón lo volvemos a realizar tenemos nuestros 4 hilos nuevamente tomo el primero hacia el centro tomo el segundo cerrando cerrando nuestra figura tomo el cuarto hacia el centro y el tercero sobre él con nudo festón nuevamente nos encontramos con las 2 guías al centro y concluimos ya tenemos en este momento tenemos 3 nudos de amor dormido vamos a realizar el mismo procedimiento incluyendo de cada lado y 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 vamos a tejer los dos intermedios cerrando nuestra figura en punta de acuerdo vamos a hacerlo nuevamente vamos a tomar los cuatro hilos siguientes tejemos los dos intermedios sobre este mismo vamos a tejer el primer hilo sobre el tercero vamos a tejer el cuarto hilo ya nos encontramos de nuevo aquí con los cuatro hilos se nos quita como ya estamos aquí con los cuatro hilos sobre el segundo nuevamente hacemos el mismo procedimiento un poco vamos a llevarnos un poco aquí anexamos nuevamente uno de nuestros avalorios nos llevamos hasta la parte superior y en el cuarto hilo lo vamos a tomar como guía y el hilo donde viene el avalorio ahí donde viene el avalorio vamos a hacer un nudo festón con ese hilo sobre el cuarto el primer hilo de nuestra figura nos llevamos al centro y el segundo hilo que es este que pasa por la parte inferior del avalorio vamos a tejerlo por encima del primero con nudo festón encontrándonos aquí los dos hilos centrales y cerramos vamos a hacer este procedimiento hasta nudos siguientes incluimos nuevamente en nuestro último hilo uno de nuestros anexos vamos a apoyarnos aquí con un alfiler tenemos nuevamente nuestros cuatro hilos sobre el segundo vamos a hacer con el primero un nudo festón y en este mismo que tenemos acá ubicémonos acá en el segundo vamos a incluir nuevamente quedémonos vamos a incluir nuestro avalorio lo llevamos al cuarto hilo es el mismo procedimiento solamente quería que lo vieran porque como es el último hilo se complica un poco sobre el primero tenemos nuestras dos guías y estamos a punto de terminar nuestro hilo ya hemos hecho entonces la parte de la decoración del vestido ahora vamos a hacer el encaje que se encuentra en la parte inferior como vamos a realizar ese encaje sobre el primer hilo vamos a hacer un nudo con un trozo de hilo del mismo que estamos trabajando vamos a hacer un nudo simple lo vamos a apoyar con alfiler en la parte exterior del tejido y sobre el hilo que tenemos acá vamos a hacer un festón con el primer hilo del vestido tomamos el que quedó en la parte superior lo traemos nuevamente al lado izquierdo y hacemos con el otro hilo un nudo festón sobre si tomamos los dos hilos siguientes realizamos el mismo procedimiento traemos hacia el lado izquierdo el segundo hilo nudo festón tomamos el segundo hacia el lado izquierdo realizamos nudo festón nuevamente con los dos hilos siguientes y así vamos a realizar hasta el final de nuestro vestido con el bosque com tom 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 mat tom 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 Hemos concluido entonces nuestro entraje del final del vestido, vamos a ver entonces cómo está quedando nuestro anta se ven muchos hilos, se ve un poco prolijo, todavía no se ve muy bien pero ya le estamos dando forma, vamos a soltar aquí en nuestro inicio y vamos a tensar aquí un poco con fuerza para darle el giro al cuello, vamos a tensar aquí, bien, a tensar, perfecto, para darle el giro al cuello y vamos a traer entonces nuestro abalurio que va a ser de la cabeza y lo vamos a pasar entonces vamos a colocarle la coronita, la aureola a nuestro ángel vamos a asegurar entonces que no se nos vaya a desprender la corona recordemos nuevamente aquí tensar para que quede el cuello bien adherido y las alas se abran, cuando yo tenso el hilo las alas se desplazan en un giro hacia la parte superior y el cuello se cierra, vamos a sostener aquí, tenemos nuestros dos hilos vamos a hacer el nudo amar, recordemos que tomamos uno como guía, este es un hilo muy firme y el que está en la parte superior pasa por encima y el otro es la magra, es un hilo que no se suelta y aquí vamos a regresar simplemente, podemos decorar con otro abalurio en la parte superior dejamos el largo que consideremos para colgarlo, hacemos un nudo simple vamos a recortar y a quemar entonces los excesos, vamos a hacerlo con delicadeza en todo el conjunto hemos concluido entonces nuestro ángel, vamos a notar aquí que esta parte de acá es un poco más larga que esta de acá, fue porque una amiga me dio una sugerencia me dice yo lo quiero más largo, más alto el ángel como hago entonces le dije pues aumentemos el centro, entonces les comparto con ustedes este link aquí podemos en esta parte de aquí hicimos un nudo plano ¿verdad? bueno para darle largo yo hice un segundo nudo plano pero bien podemos dejar el primero y nos quedaría un poco más chico, aquí las alas se ven más amplias puesto que este hilo es más grueso pero si deseamos que las alas se vean un poco más volubles, más amplias entonces solamente vamos a incluir aquí más hilos para que de más vuelo vamos entonces a ponerle el cinturón a nuestro ángel bueno aquí ya tenemos dos versiones de nuestros ángeles tenemos dos versiones, uno con alas doradas y uno con alas blancas recordemos que este largo de aquí depende de la cantidad de hilos que tenemos tenemos entonces dos versiones, una con las alas más chicas, más redondas en esta parte y una con las alas más amplias uno con el cuerpo un poco más largo porque hemos incluido aquí dos nudos planos acá solamente dejé uno ya es para ustedes a gusto la elección el procedimiento es el mismo no varía en absolutamente nada solamente esos dos pequeños tips espero que les haya gustado que le puedan dar el toque personal y que le puedan dar entonces un obsequio especial a sus amigos, a las familias y que puedan compartir la creatividad del ingenio de ustedes un abrazo gigante recuerden que los quiero mucho y los espero en cada tutorial un beso gigante chao, bye chao, chao, chao